¿Cuál es la situación aquí en el Presidencia Municipal de Puebla, aquí en Sinaloa? Ya sacamos los niños para que sea presidente por un día y que habildo por un día. El día de ayer hicimos todo el estudio, se logró seleccionar a los alumnos, de 200 alumnos sacamos 21. Ya están listos para que el día 9 participemos con Cabildo por un día y ojalá y salgan bien todos los trabajos que se han realizado. ¿Algo más importante sobre la cultura? Ahorita nada más es lo que tenemos. Información en Cuyacán, Sinaloa.